Dios mío, ¿cómo será? ...de que está interesado en entrar a combate, pero como capitán. ¿Es posible eso? Del verde ni hablar. De ninguna manera, sobre mi cadáver, sobre mi cadáver. La Reina Madre ha dado varios indicios de que podría entrar a combate. La Reina Madre está concluyendo con muchos, ya le he dicho que me estoy poniendo celoso, que se preocupe por lavar sus calzones nomás, que se preocupe por lavar sus calzones nomás. Anoche encontramos a un Mario Hart con la lengua bien afilada y con muchísimas ganas de hablar de todo. Quizá el motivo de tanta efusividad era que estaba presentando el auto de carrera con el que participará en la competencia de los Caminos del Inca. Bueno, hoy día estuvimos en el lanzamiento oficial del auto con el que voy a estar participando de Caminos del Inca. Todo este tiempo que he pedido licencia en combate he estado a full con el auto. Vamos a ir a ganador para poder devolverle, para poder darle un triunfo más a toda la gente de combate, ¿no? Y ya que mencionó combate, le preguntamos qué le parecía la participación de la ex chica de reality, Yasmín Pinedo, como conductora. Bien, ¿eh? Bien. No he visto mucho, he visto muy poco. Pero lo poco que he visto creo que lo hace súper bien. Felicito en realidad, que espero que siga progresando. ¿Gustaría que se quede en combate? Sí, yo creo que sería un buen aporte para el programa. ¿Pero como conductora o como combatiente? Lo que pasa es que cuando llegue Renzo, cuando regrese Renzo, yo creo que no existe persona que pueda reemplazar el trabajo que hacen tanto Renzo como Yampiero, el dúo y la forma que tienen ellos de conducir, para mí son unos capos. Algunos espacios le podrían buscar a Yasmín como reportera, como combatiente, como cualquier cosa, ¿no? Como cualquier cosa, ¿no? Procería auditor, sé qué. Suavecito, pero igual le metió su chiquita a Yasmín, porque si bien quiere que se quede en combate, parece que no le gusta mucho la idea de que siga como conductora. Pero Mario, que estaba deslenguadísimo, también habló de los posibles nuevos participantes, que podrían ingresar en la nueva temporada de combate como Nicola Porchela. Pero Nicola ha dicho que está interesado en entrar a combate, pero como capitán. ¿Es posible eso? Tendrá que ser capitán del rojo o le tendrán que crear un equipo, pues, ¿no? ¿Del verde ni hablar? De ninguna manera, sobre mi cadáver. O él o yo. O él o yo. El chato defendió su capitanía con uñas y dientes. Pero ¿acaso opinará lo mismo de la posible participación de Gino Acereto, el tiburón de la chinita, y de Rafael Cardoso, que ya tiene un pie fuera del programa de la competencia? ¿Cuántas veces ha ido Rafael Cardoso de ese programa y ha vuelto? ¿Tú crees que no va a volver ahora? El Gino lo conozco también. Bueno, no sé, tendríamos que ver el desenvolvimiento de Gino en el programa, ¿no? Pero ninguna manera de capitán. No, no, no. La banda tiene nombre y no me lo ha quitado nadie. Pero en un momento, Mario Jarza choró y le mandó un fuerte mensaje a la reina madre, que al parecer, de todas maneras, quiere pescar al tiburón de Acereto. Y el tiburoncito también va a ser el combate. No sé. Ahí están, de coqueteos. 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 Sí. Lindos coqueteos. La reina madre ha dado varios indicios de que podría entrar a combate. La reina madre está coqueteando con muchos. Ya el hecho de que me esté poniendo celoso, que Nicola, que Gino, que Woody. Se preocupa tanto por tener un capitán. Ahorita regreso yo ya que se preocupe por lavar sus calzones nomás. Que se preocupe por lavar sus calzones nomás. Mario, realmente se pasa. Pero, ¿qué opinará el piloto sobre el inminente cierre del reality? Bienvenidas las Candys. Una pena porque los veía siempre cuando estaba en mi casa a esa hora. Me entretenía y... Y bueno, sabe Dios qué pondrán, qué hará esa gente. Tengo muchos amigos ahí. Se hablaba, por ejemplo, de Brunela Horna y también de Claudia Ramírez, la colacha. Sería bonito. A Brunela no lo enojo mucho, Claudia sí. Es una linda persona. Pero, ¿no se pondría celosa a Leslie? No, porque... Porque nosotros estamos perfectamente lo que tenemos, hay confianza y hay respeto y entonces no pasa nada. Finalmente, aprovechamos para preguntarle sobre el reciente ampai que tuvo, en el que abrazaba con mucho cariño a una mujer que resultó ser una de sus primas. Pero que igual casi mata de un susto a su rubia Leslie Shaw, como ella misma nos lo contó durante este evento. Sí, fue horrible. Pero vi las imágenes y en verdad no hay nada raro. Yo sabía que Mario iba a salir ese día con su prima, con sus amigos, porque él iba a presentarse en la discoteca. Yo no pude ir con él ese día porque yo tenía el concierto en Trujillo y nada, todo bien. Y esa chica es tu prima. Es mi prima hermana. Carolina Hart. Carolina Hart. Es mi prima hermana, que la quiero mucho, que me fue a ver y nada más. Pero igual Leslie le dejó este mensaje en Instagram a su piloto, por si aparece otro ampai. Felizmente era la prima. Felizmente era la prima. Con el cuchillo hermano dijo, menos mal que era la prima. Menos mal, dije yo también cuando hice video. Sí, nada, pero nada, todo súper bien. No, fue una broma. Lo que pasa es que yo justo estaba en una sesión de fotos y las fotos eran con el cuchillo. Entonces agarré el cuchillo en broma y una amiga me filmó. Y lo colgué, ¿no? Pues que todo para que mis fans se rían. ¿Cómo se nota que el piloto extrañaba las cámaras de televisión? Porque estaba bien deslenguadito. Más bien, mucha suerte Mario en esta importante carrera. Y no te demores mucho en volver a combate como capitán, porque varios tiburones están al acecho.